Y bueno amigos, la selección de Costa Rica culminó su participación en esta Copa América con un balance positivo dentro de lo que cabe, no se logró el objetivo pero se sabía desde un inicio que iba a ser muy difícil pasar de una selección como Colombia o bien Brasil, era muy complicado, sumado a eso muchos jugadores sin experiencia pero creo que de todas las selecciones, la selección de Costa Rica Costa Rica gana muchísimo con la experiencia para todos estos jovencitos con arriesgar y demás, pero hubo varios jugadores que no tuvieron la participación esperada, varios jugadores que bueno ya estaban sobresaliendo en el fútbol europeo pero parece que no entraban en los planes del técnico Gustavo Alfaro, así es amigos y en las últimas horas uno de ellos que es Kenneth Vargas, un jugador que no sumó ni un tan solo minuto en esta Copa América llamó la atención porque era de los futbolistas que llegaba en mejor ritmo a la selección de Costa Rica goleando con el Hearts en la primera división de Escocia, 6 goles y 2 asistencias, con esos números terminó Kenneth Vargas y no recibió minutos amigos, esto sorprende muchísimo que un jugador que esté sobresaliendo en el fútbol europeo no le den tantas oportunidades ni siquiera en las eliminatorias mundialistas, Kenneth Vargas sumó los minutos esperados y es por eso que el jugador ha hecho un descargo quizás contra Gustavo Alfaro o bien por la situación en sí, lo cual me parece bastante inoportuno expresar toda esta situación porque suele generar cualquier tipo de controversia, pero este fue el mensaje que mandó Kenneth Vargas después de culminar su participación en esta Copa América y no sumar ni un tan solo minuto que difícil expresarme en estos momentos tan complicados pero siento que es necesario para desahogarme primero que todo, quiero agradecer por todo el apoyo que he recibido en estos días me hace sentir orgulloso del trabajo que estoy haciendo y saber que la gente lo reconoce he llorado como nunca, he sufrido como nunca y mentalmente estoy caído pero ante todo estoy muy tranquilo porque recuerdo que de niño este siempre fue mi sueño y no voy a parar hasta conseguirlo no dejaré que nada ni nadie apague mi sonrisa, mi felicidad y sobre todo mi sueño de ser un jugador de la selección nunca me pondré en duda venir a la selección, para mí es un orgullo y un privilegio estar acá aunque no tenga la oportunidad que me merezco trabajar el doble y hasta el triple si es necesario para que nunca nadie me tenga que regalar nada volveré a mi club con la misma ilusión de ir a hacer las cosas bien para volver, estar con la selección y dejar el nombre de Costa Rica en alto por último quiero agradecer a todos mis compañeros, familia y amigos porque siempre me estuvieron apoyando a los capitanes que siempre hablaron conmigo y me mantuvieron tranquilo de verdad esto es una familia y es lo que hace que me den el triple de ganas de siempre estar acá de nuevo mil gracias por todo el apoyo y de verdad nada ni nadie va a pagar mi sonrisa y mi felicidad de saber que cueste lo que cueste, estoy persiguiendo mi sueño de niño ese amigos fue el mensaje que mandó Kenneth Vargas en sus redes sociales un día después de la eliminación de Costa Rica de la Copa América tras ganarle a Paraguay 2-1 en ningún momento agradece al cuerpo técnico y sabemos que parece que hay algo de resentimiento en contra de Gustavo Alfaro por no darle minutos creo que Kenneth Vargas me parece un jugador muy pero muy bueno pero al final del día amigos el técnico es el que elige, el técnico es el que sabe y hasta el momento ha manejado de la mejor forma a esta selección de Costa Rica y le ha dado una mayor esperanza al técnico que se arriesgó a jugar con una sub-23 prácticamente una Copa América sacándole un empate a Brasil perdiendo, sí, contra Colombia y después ganándole a Paraguay eso es un balance importantísimo y que no cualquier técnico ni cualquier equipo lo hubiese podido lograr y Costa Rica dio la talla, al menos con todos los riesgos que llegó a sumar y me parece que este tipo de cosas amigos al final se terminan guardando creo que era mejor, al menos eso es lo que yo siento que Kenneth Vargas hubiese guardado todos esos sentimientos y esa impotencia de no poder jugar, seguir trabajando, recibir otra oportunidad y demostrarle al técnico que tiene capacidad para ser titular en este equipo no se sabe qué es lo que pasa realmente, qué es lo que pasó para que este jugador no recibiera ni un tan solo minuto pero el técnico Gustavo Alfaro tendrá sus razones pero parece que las cosas no están bien entre Vargas y el cuerpo técnico de la selección porque en ningún momento le agradece en nada parece que hay resentimiento pero bueno, qué opinan ustedes amigos de estas declaraciones de este desahogo por parte de Kenneth Vargas tras no recibir ni un tan solo minuto déjamelo saber en la caja de comentarios y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!